No puedo mostrarle a Chichi o me banean. Me banean si muestro las tetas. ¿Qué opinas de la mecha de Smash? ¿Con qué se me echó Smash? Hablen, ¿con qué se me echó? Cuenten. No sé. Mañana se resetea y ya fuiste. No importa, pero supongo que voy a tener más o menos el ranking que tengo. Mañana se resetea las medallas o nada. No sé, no sé nada de medallas. ¿Quién chucha es Lolito, eh? Lolito FD. ¿Quién no es Lolito FD, Luis? Lolito FD. Es un hueón que está estremendo. ¿Dónde sale que se reina mañana? Ya felicito a Axel, no. A Stinger. Bien jugado, amigo. Vamos a poner. Ya le saludé a Axel, ¿no? ¡Tú bien estás, tú bien estás! Oh, ¿ustedes creen que no? Yo no agarro y le felicito a mi gente, a mis patas, ¿no? Checa, mira. Chequen, ¿no? Era que salga un pack por ahí. Ya, chequen. ¿Qué le puse a las 2 de la tarde? Mira. Gana hoy hermoso. ¿Ves? Yo le dije a Axel que gana hoy día. A Stinger también le dije, mira. Gana, bebé. Ya ves, siempre le digo así. A Sor también. Siempre felicito a la gente, Carlos. ¿Por qué? La gente dice que se siente todo. Yo no siento ni pinche. O sea, yo, mira, yo le voy a explicar a la weá. Quiero que entiendan una vez. En sus vidas. Una vez más le voy a explicar. Una vez más o no. Una vez más. A mí no me siento sentir mal si me salgo de un equipo y ya. Si ustedes dicen que me han votado, ya me votaron. Pero no. O sea, he viajado en mi carrera de dota de dos años siete veces. De las siete veces... Puta, como que cinco medio bien y dos me han metido en la pinga. Entonces, ya volverá un momento donde vuelve a viajar con un equipo y todo, pues. No, 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 no. ¿Qué más? ¿Qué son mis patas, puta? Stinger, Axel, que ganen, pues. Está bien. ¿Por qué me voy a paltear? Me votaron, ¿no? Te empiezan a olvidarme, amigo. No, 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 no. ¿Qué crees que voy a decir el tío? Ni idea. No prende, gorgo. Que chicha me florea. Está apagado. La junta está más. Ah, mi dieta. Acá está mi dieta, gente. Chequen mi dieta. Conspiciador, conspiciador. Chau, pa. Mi dieta, chequen mi dieta. Si quieren estar flacos como yo, coman así de noche. Oh, Yara. Así. Yara, Yara, está que se cae todo. Oh, te digan un chaval. Lomo, chaufa, pollo. Si quieren estar flacos como yo. ¿Van a mutear? ¿Sigue 5 minutos de esto? Oh, Yara, ¿cómo chicha me quito la cámara? Oye, comer de noche engorda más. Oh, de mal. Escúchame. No gano un torneo. Una clasificatoria hace medio año, crey. Y no me afecte. ¿Tú crees que me va a afectar engordar más? Y a ver, el pinche a mí. No me duele nada. No siento dolor. No siento nada. Voy a seguir engordando hasta morir. Cuando me muera van a recordar a Quinteka. Es que llevo a un primer equipo peorando a un T.I. El que piso el que hay arena. El que se salió a paparazzi tres veces con su shaker. El que le ganó a Secret. El que le ganó al Team Empire The Resolution. El Capitán de Infamous 2017. Lo van a recordar cuando muera. Me recordarán. Simplemente es una mala racha. Ok. Chinteka tiene skill pero no tiene control sobre sus emociones. Ojalá este gordito mejore. Ese ámbito de su vida y pueda encontrar un buen team y llegar nuevamente a un tipo T.I. Ojalá y este gordito mejore. Oye man. O sea tus palabras son piolas. Pasa pedia. Te has ganado. Si quieres. También no sé si quieres. Que te dé mod. Y te haré al loto. O sea gente así piola. Lo de eso es una persona que tiene cerebro. Pener es como el 50-80% de esta gente. Qué retrasada mental. Ay ya murió tu carrera. Ay ya fuiste en el loto. O sea. Hablan es pura. La mayoría de gente es bien retrasada. Pero tú. Entonces si tú eres un huevo que tiene cerebro. ¿Ves? Oye Faker. Tú no hables que mira. Yo voy a. Cuando te paguen. La misma recaja certificada. Yo voy a ir a Playmaker. Y te voy a quitar el 50% de tu plata. ¿Por qué? Porque yo hice que lo que quede en a Leo. Y te llamé a ti. Así que. Tú me debes tu plata. Así que ya sabes. Ya. No creas que toda esa plata es tuya. Me pertenece a mí. Mucha de tu madre. Yo le voy a chilar a Befaker. Vas a ver. Mira. Faker se ha desestido. Miren. A Faker. ¿Te acuerdas antes de la Major? Te vi y todo. Yo te dije. Que yo iba a zafar del equipo. O sea. Antes de que pase el problema. De no querer jugar y todo. Yo hablé con Faker. Y le dije. Oye. Yo voy a zafar. Igual tú sigues en el equipo. Ustedes pueden ganar. O sea. Ustedes creen que yo no le voy a hablar. Sin serio a mis patas. Pregúntale a Faker. Yo le dije. Oye. Yo me voy a quitar. Tú esfuérzate en el equipo. Quédense acá. Ustedes van a poder ganar. Y miles de huevadas más. Le dije. Faker sabe. Pues. Yo le hablé antes de zafar. No me quité así. Hablamos. Faker. Diles. Lo que te dije. Si yo soy areca. Yo saco los talentos. Causa. Le dije. Este chivolo tiene talento. Ya. Oye. Yo le voy a meter. No sé. No sé qué le voy a hacer a Sol. Lo peor que no le puedo hacer nada ya. Porque no le voy a ver ya. Cuando vaya la janta con Stinger. No lo voy a ver. Quita el modo lento. Sol. Quita el modo lento a alguien. Entonces gordo. La gente que te sigue me llega al pincho. No me llega al pincho. Solo que no tienen cerebro. O sea. Ustedes dicen. Hablan tanta mierda sin sentido. Que me da igual. Pero gente como la que hace un rato me donó el pato. Si tiene cerebro. Piensa. Razona. Entiende. So. Gente así sirve. Para la gente del chat. No soy sucha pinga de Quintecas Serranos. Simplemente soy un fan del. Gordito. ¿Acaso ustedes no se acuerdan cómo le chupaban la pinga cuando llegó al T.I. Ahora. Simplemente está en una mala racha. Así que apoyenlo y no lo jodan. Oh no acepté. Chupame la pinga. ¿Qué fue? Oy. What the fuck? ¿En qué chuche de momento no acepté? Mira. Cuatro minutos baneado. Estoy en modo smash causa. No hablamos. O sea. Mira. Le voy a explicar por qué no tienen cerebro. No todos ya. Porque hay gente que sí piensa acá. Entonces. Uno de sus insultos. Más comunes. Es. Fracasados. Entonces. ¿Fracasados en qué? Si me hablan en el Dota. Yo no sé de qué personas le habían fracasado. Que haya viajado siete veces en su carrera de dos años. Que haya ido al torneo más grande. De todo el mundo. El Dota. Que haya salido al primer puesto en el LAN en Brasil. O sea. Ya. Ese es su primer insulto. Fracasado. Luego. Otro insulto como. Ya se acabó tu carrera. Que ya acabaste tu carrera. Por chupar. O sea. Por chupar. Pero mira. Chequen lo que hablan. Se acabó tu carrera por chupar. Como si ustedes vieran que yo chupo todos los días. Juego borracho. No sé. O sea. Hablan tantas estupideces. Que ya. Es como que. Por eso le digo que el 80% de ustedes no tiene cerebro. Uy. Llegó papita. Ahora sí tengo que irme gente. Estoy saliendo a casona. Papita. Te veo en la puerta. 12. Se cuida. Zafo. A casona. Uy. Papita. Mañana. Mañana. ¿Tú sabes que jueves? Papita. Tú completas la frase. ¿Jueves de qué es? Papita sabe ya. Ojo a la tribu. Dile. Son hija. No. No. Mañana. Jueves de arepa. Viernes de chola. Sábado de rubias. Hoy día es jueves de arepa. Jueves de arepa. Papita. Viernes es de chola. Yo le dije, causa, papita. No te juntes conmigo. Vas a perder todo. Ahí está. ¿Consecuencias? Perdió. Sigue saliendo conmigo, papita. Para perder todo juntos y no perder solo. Para sufrir juntos, causa. Va, wey. Va. Oh, papita. Checa. Estoy chapao como tú, wey. Checa el toque. Ahorita, checa. Chapao. Gimnasio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mod, papita. Chapao. Ah, mi brazo, wey. A ver, ¿qué dicen? ¿Y cómo papita tiene mod? ¿Papita tiene mod? Porque es papita, pez. Si alguien de ustedes me manda una foto y su pene mide más de 20 centímetros como el papita, le doy mod. ¿Qué mierda tiene un pene tan grande? No hay en Perú. Así que, pues, solo por eso tiene mod. No hay penes así como el del... Oh, hermano. Les cuento, por una mierda. Que no es flora, ya no es flora. Yo un día estaba... Cuando estaba enfermo, ¿verdad? Y papita estaba ahí. Estábamos durmiendo así. Y papita me cuenta, pez. Me vencía su celular. Y una flaca veo su mensaje, pez, que le escribe. Y la flaca le responde. Me dolía mucho. No, no. Como la tienda es muy grande. Me dolía mucho. Pero de ahí me comenzó a gustar, así, un culo. De ahí se sintió muy rico. Uy, y no saben quién es la flaca. Si digo una letra, ya saben. No, esa data sí que me la puedo hacer. Me acordé, me acordé de esa data. Uy, papita, ahí se me escapa. No, no, yo no he dicho U de U. Me he dicho U de U. De la data, de la data. Pero es que chuchadas hacen. Esa gente mal pensaba, ¿no? Uy, que chuchabla. Si yo no he dicho. Si yo no he dicho. Que chuchabla. Y he dicho como que. U, esa data. De la data. No de Umi, qué mierda hable. Esa gente, qué asco. Y esa gente, qué asco, huevo. Era una flaca de casona. No era Umi, ni cagando. Pero, o sea, ¿qué vos sucede sentir así? Que una flaca te di eso, ¿no? Me dolía. La tenías muy grande. Pero luego estaba bien rico. No supes. Ahí me dicen no siento ni pincho. Pero está piola. No supes. No supes. Gracias.